Necocha te invita a disfrutar las cosas simples de la vida, esos momentos que te van a quedar guardados en el corazón. Porque si de algo estamos seguros, es que en Neco, disfrutar de un paseo por el río, recargarte de energía en el parque, caminar a la orilla del mar y ver la caída del sol en la playa, son esos los momentos que te hacen sentir vivo y donde vas a descubrir el regalo más grande que tiene la vida, reencontrarte con las personas que amás y la buena gente. Este verano lo vivís en Neco. Gracias.